Camionetas potentes se han muerto acá, ¿eh? ¡Yi-ha! ¡Mamit! El convoy pasará por aquí y depende de nosotros asegurarnos de que llegue al rey. ¡Hala, mi! ¡Che! Solamente tenemos que sobrevivir al frío. Y a Pearson. Che, no pisen el cadáver. Que no está bien visto. ¡Hay otro más! ¿Dónde? Le vi. Le vi en el culo. Gracias. ¡Oh, chusmán! Perdón. ¡Opa! En simulcast. En simultáneo. ¡Yeah! La llevo acá para una zona oscura, para ver las luces. Una imagen casi paranormal, fantasmal, de la Limes OBS F-350. Menuda sorpresa, Fritz. ¡Bam! ¡Yi-ha! ¡Yi-ha! Esto literalmente vuela. ¡Oh! God fucking damn it. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Come on! ¡Come on! ¡En serio! ¡No me jodas que el remolque quedó abajo de la camioneta! ¡Nah! ¡Bendí! ¡Mentira, loco! ¡No está pasando lo que estoy viendo! ¡No está pasando! ¡Vete mientras aún puedas caminar! Davis me lo dijo. No fue culpa suya. Solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón. ¡Oh! ¡Fuera! ¡Largo! No pienso irme. ¡Que te largues! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡La estación! ¡No me voy a seguir presionando! ¡What! ¡Ah! ¡Se cagaron, eh! ¡Se cagaron, eh! ¡Se cagaron! ¡Al suelo, Fritz! ¡Hasta el culo! ¡Ni se te ocurra levantarte! ¡Al culo al suelo, Fritz! ¡Agachados y atentos! ¡Vamos! ¡Vamos en bici! ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Tos, tos, tos, tos! ¡Tos en la jetota! ¡Verga, Alemania! ¡Están en la verga! ¡Wow! ¡Sacale la foto! ¡Sacale ya la foto! ¡Una cara de Gil, este! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinches balas, resbalosas! ¿Y esos tiros? ¡Ah, mirá, mirá, mirá! ¿Qué pasa vos, vejiga? ¡Ey! 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 ¡Te mato, hijo de...! ¡Te mato! ¡Piso de shit! ¡Hola! ¡Upa, mach! ¡Yeah! 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 ¡Gran laburo, eh! ¡Gran laburo, gran laburo! ¡Gran laburo, gran! ¡Superada! Aquí hay que andar con cuidado ¡Ay, Nico, querido! ¡No nos caímos de recontra pedo, loco! ¡Oh, ho, ho! ¡A nada, eh! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Viste como es! ¡Sí! 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 Volando en Hammer! ¿Quién dijo que no se podía volar en Hammer, eh? En Patriot ¡Ah, después como caemos de esa parte, pero... ¡Ganaste en Madrid! ¡Oh, no te puedo creer cómo le pasó ese gigante al Ultiway! Hoy vamos a probar este Mercedes-Benz 1935 en la versión 14-18. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Gracias.